Hey, hola hola, ¿cómo están mis panquecitas hermosas, preciosas? Espero que se encuentren súper súper bien, yo soy Tony y nada Sí, de nuevo no olvides suscribirte ya que subo video todos los días Ojo que voy a hacer una encuesta otra vez porque muchas quieren cambiar el panquecitas por bebas Así que la verdad ya no sé cuál dejar, lo van a decir ustedes Esos dos apodos los voy a dejar en una publicación en YouTube así que el que tenga más votos se queda así o así Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la pasen súper bien Recuerden que las quiero y las amo mucho y vámonos al video Mandé, ¿qué pasó? Ah, estoy jugando en la compu porque Pues sí, ya tengo ratillo pero no hay nada que hacer Te invité a salir y no quisiste, te invité al parque y no quisiste Incluso se me había antojado un helado Te dije que si bajábamos por un helado Pero pues me dijiste que no tenías ganas de salir así que Pues me puse a jugar Ah, te estoy poniendo tensión obviamente Ah, ¿qué te compraste? ¿Por dónde? Por Chain ¿Qué te mandaste a traer esta vez? Es que de verdad, de repente te mandaste a traer unas cosas que Como que si así la disfrutaré Pues no sé, dime ¿Qué te mandaste a traer o muéstrame? Pues sí, quiero ver Ya, sal de ahí, ¿qué estás haciendo en el baño? Ven y háblame bien, que desde lejos no te escucho Mmm, ¿qué volteé? Ok Ay, Dios ¿Qué? Te compraste lencería ¿Es en serio? No, no, no O sea No, lo digo porque Jamás te habías comprado lencería por Chain Aparte Sí, se te ve súper bien La verdad Oye, espera Estoy jugando Amor Ey, estoy jugando Déjame jugar, por favor ¿Qué? Sí Sí, sí quiero Sí quiero Obviamente Pero al menos déjame acabar esta partida Estoy jugando en línea Y no puedo Pues no puedo dejar el juego a medias Solamente déjame terminar Y Y te prometo que Que disfrutamos de eso que trajiste No, ¿cómo que? Amor, espérame Al menos Pues no sé Imagino unos 20 minutos Pero es que Mira Te comenté que si hacíamos algo Y me dijiste que no Y ahora que tengo aquí O que estoy jugando Ahora si quieres hacer algo Eva ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué siempre que estoy jugando Me ofreces algo mucho mejor Y tengo que dejar el juego? Esta vez Créeme que no lo voy a hacer Porque siempre lo hago Y mis amigos ya me tienen Pues ya me la tienen dicha Así que ¿Qué? ¿Qué aprendiste a bailar? ¿Qué? Au ¿Es en serio? Uf Amor, espera No, no quiero O sea, sí quiero Pero Me estás Me estás provocando mucho Por favor, no bailes así Beba Hermosa Ey Vas a hacer que me ganen Amor Vas a hacer que me ganen Ya No bailes así Pues te ves Super sexy La neta, sí Es que Eso que te acabas de comprar Te queda excelente No sé De verdad No sé Cómo Es que siempre logras Hacer que Deje el juego Que tengo Espérame Deja prender el micrófono Oigan chicos Saben que me tengo que retirar Tengo otras cosillas Más importantes que hacer Así que Nos vemos luego Lo sé, lo sé Después se los compenso Se los prometo Adiós ¿Ves? Siempre me haces hacer esto No sé por qué No sé Por qué Siempre haces que Pero bueno Vale Ya, ya no importa Vamos a A disfrutar de De esto que acabas de traer Que te juro Que te queda especial Te queda excelente Te puedes dar una vuelta Wow De verdad que Obviamente valió la pena Apagar el juego Por ti Es Que se te antoja así Dime ¿Qué? ¿Cómo que salir? ¿A dónde? Ah, por un helado Amor Ey No, no Ey, ven Sal del baño Por favor Amor No, no te cambies Ey Me hiciste apagar el juego Dijiste que íbamos a ¿Cómo que solo me lo mostraste? No Ey Por favor Sal del baño ¿Para qué te vas a cambiar? Pues Dijiste Amor No Yo apagué el juego Porque pensé que íbamos a hacer otra cosa Por favor Beba Ey No me hagas esto De verdad Ese juego era muy importante para mí Lo apagué porque pensé que íbamos a Ya, no importa Sal, cámbiate y vamos por un helado Ah, no, no estoy enojado Solo estoy decepcionado de De mí Porque siempre hago cosas sin pensar y De verdad que me van a matar los chicos por haberlos abandonado ¿Qué pasó? ¿Qué más te mandaste a comprar? ¿Sabes qué? Si vas a hacer lo mismo Ya no me muestres, por favor Porque solamente Me muestras Me vuelas Y al último Simplemente nada Así que Ok Aquí te espero Sí, listo Wow ¿Es en serio? O sea, se te ve excelente, amor Se te ve súper hermoso O sea No, ma Te ves súper sexy con eso Beba ¿Qué? ¿Qué creo? ¿Es en serio? ¿Y luego por qué me mentiste? Diciendo que íbamos a bajar por un helado Ya me había Pues sí Ya me había agüetado O sea No, ma Es que Te juro que te ves hermosa Te ves súper ¿Sabes qué? Ven para acá ¿Qué? Pues sí Yo sé que lo compraste por mí Gracias Pues por complacerme en todo Y por hacerme este regalito Te juro que te ves hermosa Te amo Mucho Demasiado, demasiado Como no te imaginas O sea, pues para dejar un juego tan así Que te juro que era muy importante Pero obviamente Pues no hay nada más importante que tú Te amo y Es que no puedo dejar de verte Te ves súper sexy Súper hermosa y Y sabes que ya no quiero hablar Mejor Vamos a hacer otras cositas ¿Te parece? Vale, mi amor